Golpea a Matius Largo. Sarta a la cabeza, se quedó corto el saque de Matius. Toca a Conde. No llega absolutamente nadie, velota que se pierde por línea lateral. Va a haber cambio a la fila del conjunto del Villaderío. Va a entrar Germán. ¿Quién se marcha? Se marcha Antolín. Se marcha Antolín antes de llegar al minuto 75. Estamos ahora mismo en el minuto 74. Recuerden que a partir del minuto 75 se acaban los cambios volantes. Y tan solo se pueden permitir dos cambios por equipo. Y caso de lesión del portero, sí podría entrar también el guardameta suplente. Balón arriba. Balón en largo. Ha intentado Dani Frías sobre Pino. Pino controla Soto. Tiene el paseo. Buen paseo, Edu. Sigue. Balón para Dani. Balón atrás para Pablo. Triangulando el Villaderío, intentando hacer un poquito el balón. Balón en largo. Balón para Javi Cobos. Sigue Javi Cobos. Pasa en profundidad. Ahí cortó Pino. Balón para Germán. Atención al pase. Bien Soto ahí en el... Intentando molestar. Atención al contraataque del conjunto palmeño. Se le intenta llevar ahí Dani. Pelota en banda izquierda. Ahí ante la subida de Castilla. Balón sentado al segundo palo. Balón Soto. Y pita penalti el colegiado. Y pita penalti. Pita penalti el colegiado en ese derribo. Y Edu que grita. 15. Lo va a tirar el penalti. Quién ha cometido el penalti. Matiu bajo palos. Matiu bajo palos. Va a lanzar al delantero. Golpea. Gol. Acaba de marcar. Creo que ha sido Duby. Para el conjunto del Palmar del Río. Bueno pues ha marcado el gol del honor. El conjunto del Palmar del Río. En ese penalti que defiende de la grada que... Quizá un penalti que se haya pitado en función del... Del marcador. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Venga que estáis jugando muy bien. Con cuatro clubas en la anterior. ¿Cómo la pinta? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos. ¡Sácalo, Arti! ¡Me cariño! ¡Vamos, quieto ya! ¡Hombres! Bueno pues pondré la pelota en juego. ¡Hombres! ¡Hombres, chico, chico! ¡Hombres, chico! ¡Hombres! 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 Ahí, 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 ya está. ¡Hombres! 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 Señora Paso, el colegiado ahora Y mientras tanto Riff y Rafa en la grada, que no le interesa nada Al Villa del Río En el área, perdón, porque Mucho más listo y mucho más práctico Bueno, pues ahí hay una discusión entre jugadores de un otro equipo El árbitro de por medio Ya ha habido un pique ahí entre, creo que es entre Agapito y Dani Balón que saca José Luis Balón que despeja la defensa Y sigue Castilla Que deja que la pelota salga Y el Padre del Río que sigue arriba Balón que recupera el conjunto del Villa del Río Balón es largo para él Y ahí al corte Estuvo fenomenal Alex Para evitar el peligro, porque era un uno contra uno Minuto 32 de juego Seguimos con el 4-1 Tras recortar distancia al conjunto del Palma Balón arriba, balón para Soto Soto para Dani Frías Mete la pierna ahí Pablo, no fue bueno la conducción de Dani Frías Pablo tampoco metió la pierna con contundencia Y pide balón Torralbo Pozuelo ¿A todo esto en qué minuto estamos? Hemos dicho escasamente hace unos segundos Que estamos en el minuto ya 33 Cambio a la fila del Palma del Río Se marcha Dorsal número 3 Fernando El capitán Y a ver quién entra Con lo cual Fernando ya no puede entrar más Tiene el jugador que se dispone a entrar Está ahí la espalda de Edu Cuenta de nuevo Pablo en el terreno de juego Valvidarrión para ser la defensiva Balón para Agapito Agapito a jugar largo para Edu Saca la defensa Alex Balón arriba que se pierde por línea lateral Y será banda favorable al conjunto villarrense Balón para Juan Carlos Juan Carlos se complica la vida atrás Balón para Agapito Agapito al centro para Germán Germán que se complica la vida Con una jugada de De hacer el tonto Qué manera de complicarse la vida Madre mía del amor hermoso Atención al pase largo Sale Rafa Balón que bota Balón que controla Soto Soto para Agapito Hay jugadas perdonen ustedes Quieren salir jugando con una pelotita de tacón Vamos Bueno el jugador tendido en el terreno de juego Edu eh No Edu no Agapito Agapito Y va a entrar Molleja en la fila del Villa del Río Que va a debutar en la presente temporada Balón arriba Se va a marchar Edu Se marcha Edu y entra Molleja Bueno pues Aplausos para Edu Carriel Y va a entrar Molleja A ver que Porque Molleja teóricamente defensa Balón arriba Y el balón que va Fuera del recinto deportivo Al huerto Minuto ya 36 de juego Y el balón que se pide por línea de fondo Para intentar peinar un delantero amarillo Y pondrá la pelota en juego Bueno pues todo Quedaría por jugar Miguel Ángel El único jugador del banquillo del Villa del Río Que no ha gozado de minutos en este partido Bueno pues Molleja se ha situado un poco de interior Izquierda Soto un poco más arriba Manifrías arriba Balón arriba El disparo con mucha intención Pero se fue Muy por encima del palo más largo de la portería Defendida por Mathieu Bueno pues con este cronómetro ya Minuto 37 y medio de juego Con lo que lo mismo Quedarían Siete minutos y medio Para llegar a los 90 reglamentarios Partido ya Pues encarrilado y decidido Saga Mathieu Mete la cabeza Soto Balón para Molleja Molleja juega arriba Para Dani Frías Dani Frías controla Juega ahí Pino Para el conjunto palmeño Mete la pierna Y balón para Pablo Sigue en Pablo Sigue Pablo Pudo haber falta No cobre nada el colegiado No cobre nada el colegiado Matías Torralbo Que en ocasiones parece un árbitro de la Premier League De la Liga Inglesa Ha visto que deja jugar Pino por el capitán Bueno capitán ahora Pondrá la pelota en juego Tras la marcha de Fernando Banda favorable al conjunto Banda favorable al conjunto de Villa del Río Y ahí la asistente María Rubio García Que no sabía ni para dónde iba a señalar Pino Palón para Dani Tarjeta amarilla para Dani Tarjeta amarilla para Dani Primera tarjeta amarilla Para el Villa del Río Y es lo que está diciendo el público aquí en la grada Que ha sido una Posiblemente ha habido una jugada de tarjeta amarilla Justa Pero que también ha habido ocasiones En las que quizás algún jugador del Palma del Río Podría haber visto la torrida amarilla Y entonces El árbitro no aplicó ese criterio Bueno Es un cismo es un poco Como consecuencia de estar el marcador prácticamente decidido Balón es largo Para Pino Y balón que sale ahora del terreno de juego No lo evitó Jesús Madueño Minuto 40 ya de juego 5 para el final Balón para Germán Y eso Ha comenzado ya Bueno pues se abren los paraguas Así que ha comenzado Ha vuelto la lluvia aquí Esa lluvia que hizo acto de presencia Media hora antes de empezar el partido Pues parece ser que típicamente está empezando Efectivamente se ven en los charcos Está empezando a A lloviznear aquí En el recinto ribereño Recuerden Que nos encontramos sobre todo Los televidentes que no son de Villa del Río Justamente a escasos metros De la orilla del río Guadalquivir Pelota ahí dividida en parcela defensiva Intenta sacarla José López Hoy tennos un poco de presencia